Bueno, acá estamos con el doctor, hablando de mi carácter detrás de cámara, doctor. Logró ver una lourdes enojada. Bueno, también no me vio enojada. Me vio así como que un poco, así como tal vez un poco... Exaltada un poco. Exaltada por alguna... Pero muy poco. Nada, por alguna. Y no con usted ni con nadie del equipo. No, no, por supuesto. El otro día veníamos hablando, hemos hablado de los calambres. Yo le decía que no era el problema mío el ejercicio, no era el problema mío estirar o no estirar, porque en realidad no había hecho nada. Pero le había dicho que mis calambres me daban cuando usaba ojotas. Es verdad. Y a partir de ahí, bueno, vemos qué pasa. Sí, buen punto ese. Hoy vamos a hablar de los calzados. ¿Cuál es el mejor calzado para usar? Pero antes de eso, y volviendo a los calambres, una cosita nomás, es que, por lo que dijiste de que no estirabas porque no había hecho nada, todos los músculos tienen un tono. Estirar el músculo siempre nos ayuda, aunque no hagamos nada. O sea que... Claro, no es un decir también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de repente subo 50 veces a escaleras, subo y bajo la escalera 50 veces, ya es bastante. Y ahí va. Y pisando mal, con un calzado incómodo, como la ojota. Bueno, ¿cuál es el mejor calzado? Bueno, no existe el mejor calzado o un calzado que sea bueno para todos. Y tenemos, no sé cuántos años de evolución, miles de miles, quizás millones. Antes andábamos medio en cuatro patas y también andábamos descalzos. Después pasamos a la bipedestación y seguimos descalzos. Y después con el advenimiento de los tiempos más modernos, porque vivimos en sociedad, empezamos a usar calzado. ¿El mejor calzado es andar descalzo? Bueno, sí. Bien. O sea, el mejor calzado en realidad, yo creo, esto me puede ser muy controversial, pero yo creo que toda la biomecánica del pie, toda la marcha, todas las articulaciones del pie, cada ligamento, cada músculo, está hecho y diseñado para que nosotros andemos descalzos. El calzado es algo de los tiempos más modernos, digamos, ya que tenga mucho tiempo de que usemos calzado. Que puede haber empezado como una cuestión de abrigo y no tanto... Y de protección. Y de protección de pinchos, de animales y de ese tipo de cosas. Entonces, el mejor calzado es el que nos haga caminar o nos haga estar parado como que si estuviésemos descalzos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema hasta cómo nos ponemos el calzado, para empezar. Como no todo calzado sirve para todo, tenemos cuando vamos a comprar un calzado, tenemos que definir para qué lo queremos. Si es para correr, si es para hacer, yo qué sé, montaña, si es para salir y andar en bicicleta, si es para una fiesta. O para estar parados en el trabajo determinadas horas, o para estar sentado también. Exacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, me voy a comprar un zapato para running, para salir a correr, por ejemplo, o a caminar, o para una fiesta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, ir con la media adecuada para el calzado que vamos a usar. O sea, si me voy a comprar un zapato para salir a correr, o un calcetín de traje, no me sirve. Entonces, tengo que ir con la media que voy a usar cuando salga a correr. Eso en primer lugar. Es súper importante lo que está diciendo. Sí. Siempre habla cosas importantes. Muchas gracias. Pero en realidad uno tiende a ir a comprar zapatos sin pensar en la media que se va a poner después. Exacto. No, inclusive, hasta por una protección de higiene y de no contagiarse de algunas cosas, tendríamos que llevar hasta una bolsa de nylon o algo, o unas medias de esas, para que no contagiarnos. Pero digo, más allá de eso, la media que vamos a usar con ese calzado después. Bueno, una vez definido, ¿para qué queremos ese calzado? Porque, ¿qué pasa? Habitualmente, ¿con qué salimos a correr? ¿No? Los más especializados que hacen run. Con lo que tenemos. Sí, con los que ya quedó medio viejo nos ponemos. Para que no se rompen, para que no romper los nuevos. Ahí va, ahí los terminamos de romper. Porque vio que toda ropa va teniendo. Sí, sí, sí. Esta es la de pinta, después pasó a la de todos los días. Va entre casa, después pasa pijama. Exacto. Después pasa trapo de piso. Bien. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y lo mismo el calzado. Primero estos son los de pinta, después son los que uso todos los días. Y después, bueno, después lo uso para correr o para hacer un deporte. Bueno, eso estaría mal para la salud del pie. Porque, bueno, el calzado cumple algunas funciones. Cumple la función de proteger, como decíamos. De vestir el pie. Pero tiene que respetar algunas cosas. Por ejemplo, la marcha. La marcha normal. Eso que nosotros hacemos, talón, medio pie y antepie. La marcha normal la tiene que respetar. Tiene que respetar la circulación arterial y venosa del pie. Sí, claro. Por eso también es que hay hasta una hora para ir a ver cuál es el mejor calzado. ¿En serio? No sabía. Sí, en la tarde, por ejemplo, es mejor que, sobre todo, cuando vamos creciendo en edad. ¿Por qué? Y porque podemos tener algunas patologías o algunos trastornos circulatorios que hacen que el pie se hinche, por ejemplo, en la tarde, a última hora, sobre todo después de un día agitado, y no en la mañana cuando me levanto, que capaz que los tobillos y el pie están un poco más... Lo que sí yo noto es la temperatura. Cuando hace calor y cuando está más fresco. En cuanto a la hinchación. Exacto, la hinchación del pie. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es un punto importante para ir a probarse los calzados cuando, bueno, a la primera hora de la mañana, y yo que sé, con frío, capaz que el pie está... Sí, el pie, igual que las manos, ¿no? Igual que las manos. Las manos pasan lo mismo. Hay días que los anillos yo los tengo enterrados y hay días que los anillos yo se me caen. Exacto. Bueno, y el pie pasa lo mismo. Sobre todo que aparte va aumentando al correr del día, bueno, por varias cosas, o por trastornos renales, o circulatorios, o cardíacos. Pues bueno, entonces siempre es mejor ir de tarde, y también, si anduvimos durante el día, quiero decir, si no hice nada todo el día, pasé acostado. Sí, me levanto a comprar los zapatos, no. Sí, dormir la siesta, me levanté y fui a comprar los zapatos, no mucho. Claro. No sirve mucho. Entonces dijimos, bueno, definir para qué queremos el calzado, llevar la media que vamos a usar con ese calzado, ir en las últimas horas de la tarde, por ejemplo. Recordar que tiene que respetar la marcha, por eso la OJ, lo que hablábamos de los calambres, por ejemplo las Crocs, es una marca, pero digo, están muy de moda, y en realidad no respeta la... Y no es muy bueno para el pie, tampoco, bueno, hay marcas que ponen burbujas de aire, tampoco... Ahí tendríamos que hablar también un poco de lo que es el drop, que es la diferencia entre la parte, si medimos la suela, la parte de atrás, de esas que son más levantados, y medimos el antepie, la diferencia que hay entre la parte posterior del talón y el antepie, esa diferencia se llama drop, y eso tiene una implicancia, va de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, entonces el de 0 a 4 es más minimalista. Ahora hay unos drops invertidos que pueden servir para algunos tratamientos, o sea que es más ancho adelante que atrás, más alto adelante que atrás, pero eso también tiene una implicancia, inclusive hasta en la estabilidad, Nosotros si vemos algunos, voy a empezar a apurar, si vemos algunos zapatos de running, vamos a ver que tienen en la planta del pie, en la suela, tienen como líneas, esas líneas cuando nosotros muchas veces llegamos y decimos quiero un 42, o 44, o 36, nos probamos y ya está. No es tan así tampoco, tendríamos que agarrarlo, esas líneas son para ver la flexibilidad, entonces ver qué tan flexibles son, además hacerlo tipo paño de piso, para ver también qué flexibilidad tiene, o sea cuánto se doblan en este sentido anterior o posterior y cuánto así, también porque es una cuestión de estabilidad, si yo voy a hacer montaña por ejemplo, voy a escalar, no van a ser unos campeones de running, tienen que dejarme las rodillas firmes también. Sí, sí, como agarrar el tobillo, agarrar el tobillo, también para que lado puedo poner el zapato en una mesa, en el piso y pegarle en la punta para ver la estabilidad que tiene, sobre todo para los corredores, es importante eso, igual que el drop, donde siempre se usan y hay marcas que lo dicen, que drop tienen, entre 8 y 12, entre 4 y 8 son los mejores para practicar corridas por ejemplo, pero qué pasa, el calzado también tiene que cumplir la función de que yo me pare y que aguante todo ese peso sin apretarme. Entonces, ¿cuánto calzo yo? Y bueno, si es talle europeo o si es talle americano, va a depender, si es 42, si es 10, si es... En realidad yo calzo lo que me quede cómodo, me entre y me quede cómodo, contenga todos los dedos porque se ha visto hasta en la entrega de los Oscars a alguien que tenía unos deditos para afuera. Sí, unos para afuera, claro. Bueno, eso es un disparate. Sí, sí, acribilla, el pobre dedo chiquito, ¿se llama meñique también? No, el más chiquito, el pequeño. El pequeño, pobrecito, nunca lo tienen en cuenta. No. Es como que... O las otras cuando se sacan esos zapatos como que son entretejidos y les queda todo marcado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que calzar todo, pero tener, inclusive como a veces tenemos un arco más descendido que el otro o tenemos el tipo del pie es diferente y tenemos el dedo más largo es el gordo, el primero, el halux, o si no, el segundo, el largo es el más largo del pie, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando yo me paro, el pie se tiene que expander, o sea que el calzado tiene que ser un través de dedo, o sea, medio centímetro, más ancho, más largo, no mucho más, está mal que sea, bueno, más pequeño obviamente y mucho más grande lo que yo uso también, porque el pie no me lo contiene, no me lo viste bien. Claro, pero aparte también da el peligro de que adentro el mismo zapato se mueva. Una cosa importante, si yo necesito realce, porque tengo, yo que sé, una tendencia al valgo, si tengo, bueno, un pie plano, si tengo un pie cabo, la cosa que necesito es plantilla, tengo que concurrir a probarme el calzado con las plantillas. Con las plantillas. Aparte de las medias que habíamos hablado. Bueno, entonces, no es solo tampoco, es 40, bueno, 40 y veo, porque capaz que en otras marcas, cada diseñador, cada marca, algunos hacen hasta lo que quieren y el mercado son de ellos igual. Sí, hoy por hoy, como se vende tanta cosa por internet también, ¿no? Que yo creo que el zapato hay que probarlo. Sí, pero qué pasa, habitualmente, y antes esto cambió también un poco, habitualmente se medía así y así. Claro. Ahora se te miden solo así. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, vos podés calzar, yo qué sé, vos, 44 así, pero así hay pies más anchos, más finos, también importa, es todo un tema ese, si, del internet, que habitualmente anda, o nosotros nos acostumbramos a que ande, que es diferente. Claro. Lo otro, justamente, en internet no tenemos para manipular el zapato, ni lo probamos con la media adecuada, o si, cuando llego a casa, pero, y una cosa fundamental es calzárselo, pararse, ponerse los dos pies, no uno, pararse, y aparte caminar, y caminar, no es que fui ya está ahí, volví, ya está este, no, camino, tampoco voy a ser de cinco kilómetros dentro de la tienda, pero, caminar un poquito, ¿no? Me lo llevo, pues, lo puedo contar, claro. Claro. Entonces, este, hay, hay todo un tema. Hay todo un tema. Hoy aprendimos un montón de cosas, un montón de cosas, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos. Gracias.